de carreras va un tren en la oscuridad cada vez más rápido cada vez más rápido y los ocupantes comprenden que el objetivo es la nada este fragmento que acabamos de escuchar corresponde al peor viaje de la literatura y que pertenece al cuento el túnel cuyo autor es un novelista suizo quien por su constante uso de simbología esotérica en todas sus obras incluida la del túnel pues podríamos deducir que sin duda estuvo ligado a todas estas enseñanzas de la teosofía y la metafísica el túnel narra la historia de un joven que como todas las semanas aborda un tren que la llevará a su universidad pero el trayecto que está a punto de iniciarlo lleva por un viaje bastante inhabitual ya que cuando el vagón se adentra en el túnel el chico percibe que el túnel se alarga oscureciendo su entorno de manera inusual el joven cae en cuenta de que las vías férreas se van inclinando cada vez más y más como precipitándolo a él y a los demás pasajeros que van aparentemente ajenos a toda esa extraña situación que los está llevando directamente al centro de la tierra y es precisamente esta simbología la que nos ha inspirado en el vídeo de hoy que tiene que ver con uno de los túneles más largos del mundo el túnel de san gotardo tal vez ya han visto algún material donde se muestran los escalofriantes detalles de su inauguración que se dio precisamente el primero de junio pasado la semana pasada detalles en los que nos vamos a ir adentrando ya que tienen todo que ver con los temas que normalmente tratamos en este canal que tiene que ver con rituales y portales dimensionales para ubicarnos un poco san gotardo es el túnel ferroviario que está ubicado bajo los alpes cuya longitud es de unos 57 kilómetros aunque en realidad cuenta en total con 150 kilómetros comprendido entre túneles y galerías y es precisamente estas características las que lo han convertido en el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo si bien las obras se concluyeron por allá en el 2010 se vino a inaugurar apenas la semana pasada la finalidad de este túnel es la de acortar las distancias entre turismo y milán y facilitar el paso de paso por los alpes ya que el tráfico por esta zona se aumentó manera importante a partir del 80 la construcción de este túnel tomó 17 años y en pleno arrancará apenas el 11 de diciembre aquí hay un dato interesante y es que el encargado de la obra fue el ingeniero leonardo rondi un argentino que está encargado además de liderar la construcción de la réplica del túnel de san gotardo precisamente en argentina y que se llama el túnel de agua negra que se estima que esté listo por ahí en unos ocho años aproximadamente lo que le ha dado mayor importancia de percusión a esta inauguración fue precisamente en la presencia de los infaltables jefes de estado como angela merker françois hollande mateo renzi de italia y quienes realizaron el trayecto de 30 minutos en el tren llamado gotardo 2016 quienes han enfatizado toda esa inversión en la parte ecológica de la colosal construcción que costó nada menos ni nada más que 11 millones de euros respecto al túnel de san gotardo podemos comentar que desde su apertura en 1980 y hasta finales del 2005 aproximadamente se produjeron alrededor de 885 accidentes con un total de 30 personas fallecidas el accidente más grave tuvo lugar a los 43 días después del ataque terrorista de las torres gemelas del 911 esto ocurrió el 24 de octubre del 2001 con un choque frontal de dos camiones que terminó en un gravísimo incendio de grandes proporciones y donde fallecieron 11 personas debido a esto el túnel estuvo cerrado durante varios meses hasta que se finalizaron los trabajos de reparación como vimos este túnel que acaban de inaugurar lo llaman de base para diferenciarlo del otro túnel de san gotardo que cuenta con un fatídico historial ya que la construcción del primer túnel coro la vida de más de 500 trabajadores que nunca se cuentan en las estadísticas aunque la cifra oficial siempre ha sido de 199 trabajadores que fallecieron durante las obras otro de los túneles de san gotardo se cobró la vida de 67 trabajadores asimismo el otro túnel de san gotardo que se inauguró en 1980 se cobró la vida de 13 trabajadores este nuevo túnel que tomó 17 años en terminar su construcción se cobró la vida de nueve trabajadores desde el 2002 al 2012 y que fue en honor a ellos que giró supuestamente la ceremonia de inauguración que explicaremos en unos minutos san gotardo ha sido usado como una ruta ancestral de gran tradición y por estas cifras mencionadas y una gran cantidad de accidentes este macizo de san gotardo es conocido como la montaña mata personas desde la apertura del túnel inaugurado en 1980 hasta finales del 2005 se produjeron 885 accidentes con un total de 30 personas fallecidas de ahí la decisión de disminuir la tasa de accidentes implementando mayor seguridad en los túneles y la construcción de este recién inaugurado túnel de base el accidente más grave que tuvo lugar en san gotardo ocurrió a los 43 días después del ataque terrorista a las torres gemelas esto ocurrió el 24 octubre del 2001 cuando se dio un choque frontal entre dos camiones que terminó supuestamente en un incendio de grandes proporciones un incendio que además dejó más de 128 personas desaparecidas un accidente que se vio en extrañísimas circunstancias y con bastantes elementos que dan indicios de rituales de sacrificio en este accidente fatídico murieron 11 personas y el túnel estuvo cerrado durante varios meses hasta que se terminaron los trabajos de reparación interesante dato que les voy a dar es que fue precisamente ese mismo 24 de octubre del 2001 cuando se empezó a celebrar el día de las naciones unidas tengan en cuenta este importante dato ya que a partir de este accidente en ese mismo día fue que se empezó a celebrar el día de las naciones unidas algo que abarca todo el contexto de lo que realmente ocurrió en la inauguración del túnel de san gotardo ese mismo día 24 de octubre fue que se decidió llevar a cabo además la ceremonia del submarino kursk después de la catástrofa que había acaecido 15 meses antes y que terminó con la vida de 118 marineros recuerdan la historia del submarino ruso bueno ese mismo día la curiosamente se lleva a cabo esa ceremonia no días antes sino precisamente el mismo día del accidente supuesto accidente y es que muchas veces cuando se observan ciertos datos de personas fallecidas bajo ciertas circunstancias poco se presta atención a hechos que tienen conexión directa con los mismos como por ejemplo que cayó en parís en el distrito 8 un rayo 11 heridos del total de esta cifra 8 eran niños y la edad de estos niños curiosamente tenían entre 7 y 8 años ese mismo día se jugaba un partido de fútbol en rylan falls y donde de 35 personas resultaron heridas a causa de un rayo producto de las graves tormentas de las extrañas tormentas y tornados que han venido azotando el país precisamente desde esa última semana de mayo ese mismo día 28 un hombre de 40 años fue fulminado por otro rayo mientras caminaba por la montaña conocida como el pico del diablo babiá cora a los tres días exactamente una jovencita de 17 años se lanza de uno de los hoteles más importantes de lima perú de la cadena de hoteles xeraton y al día siguiente se da esta extraña inauguración del túnel que reemplaza precisamente al mitológico puente del diablo un puente que según la leyenda lo construyó el mismo demonio un puente ubicado en san cotardo cuenta la leyenda que un pastor al ver las condiciones tan adversas que existían para poder transitar la montaña un día pidió al diablo que construyera un puente el diablo apareció pero con la condición de ser el primero en cruzar el pastor le regaló una cabra por su trabajo la cabra cruzó primero y el diablo se enfadó de gran manera porque él quería cruzar primero tanto fue su desenfreno que terminó desprendiendo una gigantesca roca y la lanzó al puente para destrozarlo pero en ese momento una anciana dibujó una cruz en dicha roca y el diablo no pudo sostener la roca con sus manos y de esa manera pues no pudo destruir el puente la roca está aún en el lugar y en 1977 se gastaron 300 mil francos suizos para movilizar la roca que pesa 220 toneladas y mide 127 metros esta roca al removerla fue la que abrió espacio para la construcción del nuevo túnel de san gotardo podría ser posible que así como el pastor pidió al diablo que construyeran puente estas gentes estuvieran pedido al demonio que les facilitara la construcción de este túnel pues ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a ver toda la simbología que hemos hallado en la ceremonia de inauguración una simbología bastante chocante que no mostraré en su totalidad y que forma parte del show que estuvo a cargo el productor de teatro Volker Hezer y que nos muestra que a la élite poco le importa ya mostrar lo que ellos son y a quien realmente adoran y ponernos en toda nuestra cara su plan ecuménico luciferino del nuevo orden mundial con su agenda gay incluida la ceremonia contó con la participación de más de 600 actores y pasa por diversos episodios la inauguración inició lógicamente con una ceremonia católica adivinen a quién iba dirigida la ceremonia a una entidad llamada santa bárbara ellos estuvieron invocando a esta entidad que es supuestamente la santa patrona de los mineros y la guardiana del túnel de san gotardo para quienes no saben santa bárbara es una entidad que es bastante invocada en la santería y ceremonias ocultistas es una entidad demoníaca que fue cristianizada por decirlo de alguna manera y que ha tomado mucha fuerza en la tradición cristiana católica y esta entidad no es otro que chango ya les mostré en el video de chakira del mundial del 2014 y ella cuando invoca a chango ustedes pueden ver muchos artistas invocando chango en mi blog tengo algunos artistas que mencionan a chango como es jaylo y su marido allí podemos encontrar que ellos invocan a estas entidades que son las que otorgan riquezas y éxitos ahí podemos ver la ceremonia que se realizó por parte de la iglesia católica infaltable para dedicar esta ceremonia a esta entidad llamada chango disfrazada de santa bárbara uno de estos episodios comprende a unos bailarines vestidos de obreros como mencionaba hace un momento se suponía que la ceremonia estaba un tanto en honor a esos obreros trabajadores que perdieron la vida mientras participaban de la construcción de esta maravilloso túnel como podemos ver a los bailarines su actitud es robótica como si no fueran seres pensantes son todas estas gentes que están sirviendo a la élite con sólo un interés sin importar qué órdenes les lleguen desde arriba lo importante para ellos es ejecutar estas imágenes tienen una extrema similitud con las imágenes de un vídeo promocionado por el cern que está ubicado precisamente en suiza el cern del cual hablamos en el vídeo que nos censuraron del 23 de septiembre En este fragmento podemos ver las extrañas similitudes de ambos shows y pues que como mencionaba al comienzo pues todo tiene que ver con portales dimensionales Como podemos ver estos trabajadores son llevados al ritmo de la música a otro episodio que se muestra aún más animalesco y brutal pero con un gran contenido sexual donde se muestra a unos bailarines vestidos de blanco pero con muy poca ropa y que llegan a un punto en que observarlos vuelve un poco intolerable ya que adoptan actitudes de tipo lésbico homosexual y orgiástico lo que no se entienden es porque se llevó a cabo este tipo de danza ante la presencia de también menores de edad y personas ya adultas, ancianos Este evento pues lógicamente fue televisado y pues a la vista de todo el mundo estas chocantes imágenes Bueno yo me pregunto si era necesario llegar a todo este extremo de poner a toda esta gente ahí semi desnuda sabiendo que se trataba era de la inauguración de un túnel en apariencia, cabe anotar que los bailarines en este estado daban la impresión de mostrar cierta desorientación como drogados en todo el sentido de la palabra y parecían como descontrolados los unos rodando por el escenario mientras los otros colgados del techo hacían sus piruetas artísticas Lo cierto es que estas personas parecía que representaban a las personas comunes y corrientes que transitaran el túnel lo que no calza es esto de gays, orgías y lesbianas Después esta danza avanza a otra escena donde se recuerda y rinde tributo a los nueve trabajadores que perdieron la vida durante la construcción del túnel mientras un ente que da un poco la impresión de ser un ángel que revolotea de un lado a otro solo que la apariencia de su rostro no tiene nada de angelical y es más bien un ser que parece un ángel caído es un ser andrógeno con pechos al aire y su horrendo rostro nos recuerda a mí me recuerda una mezcla entre el niño que aparece en la imagen de la virgen de guadalupe mezclado con el baphomet pues da más la impresión de esto que la de ser un ángel a pesar de que tiene sus vestiduras blancas y sus alitas angelicales en otro fragmento aparecen mujeres vestidas de blanco y luciendo cuernos así como un tipo vestido de cabra y nos dicen que es que estaban representando el ibis en la cabra salvaje de los alpes el mismo tipo de cabrita que el pastor le dio al diablo por la construcción del puente de san gotardo sin embargo aquí lo que vemos son sacerdotisas magas brujas al servicio del baphomet las chicas representan brujos magos hechiceros al servicio de una entidad demoniaca gente que lleva milenios entregadas de culto culto satánico posteriormente vemos gentes vestidas de negro representando realmente a la élite en sus rituales y este hecho lo confirma una ovejita que aparece en escena y que es transportada de manera solemne a punto de sacrificar inocentes un personaje extraño que aparenta ser una persona del común y que entona cierta canción simula que va por el túnel trata tratan y mientras esto ocurre parece que habla con algo o alguien que aparenta ser invisible y que segundo más tarde aparece así de la nada y que no es otro que el baphomet pero ya hay gran tamaño las luces se toman de color rojo y va apareciendo personas de cierto nivel como mucamas de la clase alta que no son otra cosa que la representación de todos estos sirvientes incluso aparece la representación del papa en esta escena una de las figuras que me sorprendió ver en este show fue precisamente otra entidad demoníaca ligada a la santería la religión yoruba umbanda es un demonio llamado babalú ayé y que fue sincretizado por la religión católica con el famoso san lázaro este demonio es el más invocado después del que conocemos como la virgen de la caridad del cobre lázaro casualmente es el último vídeo del cantante david bowie quien perdió la vida en enero así es como nos muestran a tres trabajadores en la siguiente escena los cuales fueron cayendo en lo que claramente se es un portal dimensional donde se puede además observar que se transforman en tres figuras tres entidades interdimensionales las cuales se ven de cierta manera como fantasmas y así es como se empieza a dar un tipo de danza ritual de tipo espiritual y que es conocida como la danza sufi una danza que en extremo guarda similitud con un vídeo que nos muestra al cristo cósmico el cual es representado además saliendo de un túnel como vimos con la cabra baphomet y también vemos a un niño con estas mismas vestimentas que lucen los supuestos bailarines durante la ceremonia de inauguración del túnel de san cotardo quienes realizan misteriosamente esta misma danza sufi en este grotesco ritual las casualidades no existen y claramente nos estregaron en nuestras caras que están luchando para sacar a lucifer desde el lugar donde se encuentra las tres entidades fantasmales se transforman posteriormente en tres escarabajos egipcios los cual nos da la idea que son tres entidades y que son mencionadas con regularidad en el apocalipsis el escarabajo es la figura que se asocia directamente al dios solar Ra y que no vendría siendo otro que lucifer no hubo reparo en usar todo tipo de depravaciones que el nuevo orden mundial fomenta de ahí que se haya mostrado a toda esta gente vestida de blanco como zombies sexualizados su actitud denota que están bajo cierto tipo de influencia hipnótica drogas control de la mente estos somos nosotros bajo su influencia inocentes que están siendo llevados a todo tipo a todo tipo de prácticas de tipo sexual que incluso abarcan hasta la zoofilia en esta ceremonia ritual se ve a todos arrodillados ante el baphomet el cual es tenido como un dios y al final se muestra un reloj que al parecer se corresponde con el tiempo de dios que es mencionado en la biblia lo más curioso es que todos se arrodillan ante este reloj incluso la mujer escarlata del apocalipsis la cual aparece también en este show el macho cabrío y todos los satanistas asociados curioso la manera como todos se arrodillan debe ser porque según la palabra de dios dice que el tiempo será acortado y nos queda muy muy poco tiempo bueno no se puede desconocer que una ceremonia como éstas con tanta simbología no se llevó a cabo simplemente para distraerse a los televidentes o a los presentes aquí de lo que fuimos testigos todos es que se llevó a cabo un ritual los túneles por lo general suelen simbolizar la conexión entre dos mundos y no en vano siempre se ve una luz al final del túnel que representa siempre la iluminación estos rituales siempre están intentando conectar con otros mundos y permitir la entrada a entidades que supuestamente traen luz y conocimiento estos sólo son algunos ejemplos de cómo llevan a cabo algunos rituales disfrazados de accidentes, catástrofes o bombardeos cuando en realidad lo que se estaba haciendo era la conexión con esos mundos donde habitan esos dioses paganos que adora la élite si retrocedemos en el tiempo nos damos cuenta de que muchos de estos supuestos accidentes coinciden con fechas importantes en la agenda del nuevo orden mundial como vimos anteriormente que coinciden además con fechas de culto y adoración a estas entidades que suelen disfrazarse de todo tipo de vírgenes o de santos así como suelen coincidir con algunas alineaciones planetarias yo me pregunto cuántas víctimas han cobrado en realidad todos estos inofensivos túneles que se han construido a nivel mundial y cuántas víctimas faltarán para que sigamos disfrutando cada vez más de super construcciones como la de San Gotardo por lo demás puedo decirles que hemos sido testigos todos de un descarado ritual ecuménico luciferino en todo el contexto de la palabra y para terminar de este vídeo y no cansarlos más les entrego una frase que claramente encierra todo el trasfondo de esta ceremonia y es una frase que dijeron los mandatarios que acudieron a esta ceremonia de inauguración quienes calificaron esta obra arquitectónica como el túnel sin fronteras atentos a esto sin fronteras ya hemos oído esto una gran cantidad de veces sin fronteras tiene toda la conexión con el ecumenismo y es que esto de sin fronteras fue lo que vimos en todas las ceremonias de principio a fin por cuestiones de tiempo lógicamente no pude compartirles todo el material pues para que ustedes también busquen y analicen pero se puede ver que aquí se mezcló de todo de todo tipo de ceremonias de tipo santería satanismo brujería wicca porque hasta wicca hay por ahí con esto de la adoración a gaia y como vimos el islam también hizo su aporte esta última imagen se corresponde con otra ceremonia aún más oculta que se llevó a cabo calladamente en los túneles de san cotardo mientras en el otro extremo hacían estas danzas extrambóticas y de tipo sexual en el otro lado se reunía un abad benedictino, una pastora protestante, un rabino y un imán musulmán lógicamente con otro tipo de público y concluían otra de sus ceremonias mágicas en el montañoso macizo de san cotardo que por cierto es un punto energético importante y cuya forma se asemeja a la de una pirámide que hacían reunidos estos personajes de diversas religiones cientos de metros bajo tierra hasta aquí llegamos con el túnel sin fronteras de san cotardo y 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